¿Qué onda Morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hinche machino. Antes que nada quiero aclarar algo con el video que subí de los jugadores centroamericanos que hicieron las cosas bien por acá en México. Por ahí recibí tanto comentarios en el video como mensajes por Instagram que me hacían, me estaban comentando que me hacía falta cultura deportiva porque faltaron muchos jugadores. Entonces, Morros, esa lista no fue hecha por mí. Yo lancé la pregunta y las respuestas fueron de estos jugadores. Yo solamente me encargué de investigar un poco y reaccionarlos. Es Tokio, pero pues como dicen por ahí, a las mujeres y a ciertos suscriptores no los tienes contentos ni a patadas. Ni modo, es parte del show. Muy bien, ha aclarado esto, que ni al caso no tenía ni por qué mencionarlo, pero tenía que hacer tiempo. Aquí les voy a dejar dos videos de los cuales, obviamente les voy a hacer su reacción al término de ellos. Uno trata de un grupo de comentaristas ticos que comparan al Paris Saint-Germain con su liga a la Juálenza. Ya saben, al modo tico, como siempre. Y el segundo es de un comediante nicaragüense que hace una crítica del fútbol moderno. Lo hace con un humor negro muy respetable. Y al final, no, güey, cállense los ojos. Al final, este compa nos da una cachetada a los que podemos ser aficionados casi enfermos de ciertos jugadores. Pero ya, no les aviento más mi tote. Y aquí les dejo los dos videos del día de hoy. Digamos, guardando todas las distancias del planeta, porque es incomparable. Pero ustedes han visto al Paris Saint-Germain. Sí. Es un equipo lleno de nombres que no es un equipo. Que no es un equipo. Lo siento por mi amado Navitas, pero, digamos, se parece mucho, siendo colosal aquel otro, pero a mí se me parece mucho porque para mí la liga tiene un equipazo. O sea, querían ser tricampeones en este momento. Yo estoy en el equipo de la liga es como el Paris. Es más, es más, hasta, hasta incluso es tanta la comparativa de la liga con el Paris que hasta tampoco tiene técnico técnico que haga equipo. Hasta en eso, hasta en eso coinciden. Yo quiero decir algo. Se llenaron de nombres, se llenaron de nombres y al final. Yo quiero decir algo, digamos. Ok, ahora sí. A la Jalajuela tiene jugadores de mucho renombre en el país. Eso sí, o sea, porque todo el mundo sabe quién es Celso, todo el mundo sabe quién es Brian, todo el mundo sabe quién es Marcel, todo el mundo sabe quién es Alex López. Es un ejemplo. Pero, de nombres, equipo es otra gran cosa. Ahora sí, si usted me pregunta a mí, Manu, con este escudo pegado aquí al pecho, madre, la mejor planilla de este país la tiene clubes poderes llanos. Porque tiene tres equipos, prácticamente tres equipos, o tiene prestados 15 jugadores en sus dos sucursales, que son Guanacasteca y Grecia. Y aparte de eso, tiene, dejan banca y afuera convocatoria a cuatro, cinco, seis más que pueden ser titulares en cualquier equipo. Ahora bien, nadie habla de eso. Todo el mundo habla, digamos, de Brian y que Brian gana mucha plata. ¿Cuánto creen ustedes que gana Christian Brian en esa pista? Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Enrique Flores y sus críticas constructivas culturales. Escuche bien, triple C, críticas constructivas culturales. Hoy en día, la palabra fútbol nada más es identificada por Real Madrid y Barça. Los asiduos fanáticos del fútbol solo te hablan Real Madrid y Barça y se les olvida la larga historia del fútbol. Vamos a hablar, por ejemplo, se les olvida de Pelé, se les olvida que existió un Maradona, un Beckenbauer, se les olvida el Mundial del 78, se les olvida el México 86, Italia 90, donde Costa Rica por primera vez participó en un Mundial. Se les olvida también de cuando El Salvador entró a un Mundial. El fútbol tiene tantas ramas, tantas cosas. Amigos televidentes, se les olvidan los Ruth Müller, que tuvo como 40 Alemania. Marco Bambasten, el debutante más joven en la historia, a los 17 años de edad, tal vez me equivoco. Se les olvidan tantas cosas. Colombia, cuando tuvo uno de sus mejores futboles, estuvo René Higuita, que era famosísimo por detener el balón con los pies hacia arriba, a la mente de las famosas chilenas. Amigos televidentes, se les olvidan a todos ustedes que el fútbol no solamente es barco, Barça ni Real Madrid. ¿Cuándo comenzó el fútbol a gustar en Nicaragua? Toda la vida lo hemos tenido, pero comenzó a gustar desde los famosos Galácticos. Está bien, no vamos a negarles eso, pero el fútbol se extiende a ramas más inmensas, cosas más profundas, ¿me entiendes? Sin embargo, en Nicaragua tenemos ahora la mala educación de creer que el fútbol solamente es Barça y Real Madrid. La gente, por ejemplo, ahora es fanática de Messi y Cristiano Ronaldo, ya ni siquiera es del Barça o del Real Madrid. Es Messi y Cristiano Ronaldo. El resto no interesa. ¿Cuál es el problema, amigo televidente? Usted que me está viendo, Nicaragua ha tenido mejores deportistas que estos dos anteriores mencionados. Nicaragua ha tenido el chocolatito, ha tenido al tricampeón Alexis Arguello. Hemos tenido, por el amor de Dios, al hombre que más peleas ha perdido en todo el mundo, Ricardo Mayorga. Lo han cachimbiado los más grandes, pero lo han cachimbiado los más grandes. Tenemos grandes boxeadores, tenemos grandes atletas, tenemos un montón, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dicen Barça, Real Madrid, Ronaldo, Messi, los bares llenos y la gente solo eso apoya. Y sinceramente, para mí, esto es decepcionante. Me molesta porque, sin querer decir malas palabras, aclaro esto, ¿verdad, mi estimado amigo? Sin querer decir malas palabras, señor, a Messi le vales verga vos. A Cristiano Ronaldo le vales verga vos. La gente, hoy en día, no es que sean fanáticos estos equipos, sino que no quieren perder para que el otro equipo no se les ría. O sea, hay que ver esto que ya es más allá del fanatismo, es cuestión de no quiero perder, porque aún así en el fútbol hay que ser un buen perdedor. ¿Creen ustedes de que Messi se pone a llorar cuando él pierde un partido? Nunca has visto a Messi llorar en una cancha de fútbol, ni a Ronaldo. Le vale verga si él pierde porque él se sigue hartando con los millones de dólares y euros que le pagan. Vos sos el pendejo que te pone en un bar a llorar por ellos. Cuando seamos sinceros, cuando cachimbean a tu hermano o éste pierde algún partido de fútbol, la copa del barrio, a vos te vale madre ni lo vas a ver. Pero sí vas a ver a Messi, a Cristiano Ronaldo y te pones a llorar increíblemente. A Messi y a Ronaldo les vale madre la copa del rey. ¿Qué es lo único que vos tenés cuando estás en un bar? La copa del cantinero, maldito. Eso es lo más a lo que vas a aspirar. Pero a ellos no les interesa. Somos unos taparrabos, somos unos indios, ¿me entendés? Cristóbal Colón conquistó este nuevo mundo y nosotros para ellos somos indios que andamos en taparrabos. Pero ¿saben qué? Estoy huele a la puta de españoles. Les voy a decir, les voy a presentar, porque mi segundo nombre es Enrique Cristóbal. Y como la tengo así, soy Colón. Entonces soy Cristóbal Colón, hijueputa. Y ustedes son unos grandes pendejos que andan llorando por Messi, Cristiano Ronaldo. Cuando seamos sinceros, si te cortan la luz, le vale verga, hijueputa. Irte a pagar el recibo de luz. O irte a ayudar cuando tu mujer está parida. La están pariendo. Se la están pegando. Se la están moliendo. Le valemos verga. Ay, vos te vas a bolsar en los grandes bares. Y discotecas, Messi, Cristiano Ronaldo. Estos españoles creen que somos indios. Me valen... Turca, todos los españoles. Y más los imbéciles, como todos los que están siguiendo estos dos equipos. El Barça y el Real Madrid, que no sirven para ni verga. Porque viene el Milán y siempre los turquean. Vienen los equipos de Alemania y siempre los turquean. Y ahora clásico semanal. Clásico es mi huevo, porque es un clásico que vos como estúpidos vayas a ver los partidos. Y estos dos se matan entre ellos, pero con los demás equipos siempre pierden. No seas estúpido, huelas y putada. Pues las cien putas. Los pobres del bódera y muertos de hambre en ruta. Y los guaputas estos viendo los partidos del Barça y del Real Madrid. ¡Es Messi! Y Mercedes Argentino. Bueno amigos, este es el evidente. Visto el éxito y examinado el caso. Gracias por haber visto esta sección de críticas constructivas culturales con Enrique Flores. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y recuerde, antes de despedirme. Vive el Manchester United. Y Messi y Cristiano Ronaldo no son españoles. Y si quiere ir a ver un partido, mejor vaya a ver a sus hijos que lo necesitan más. O a su mamá que está bien sola. Muchas gracias. Buenas tardes. He dicho. ¿Qué opinamos del primer video? ¿Qué opinas de los partaginés? ¿Qué opinas de los partaginés? ¿Qué opinas de los partaginés? Los tamagoshis, etcétera. No le podían ganar. Hasta un comentarista se atrevió a decir que la Liga Lajualense hubiera hecho mejor papel que Tigres en el último Mundial de Clubes. Hagan el maldito y cotorro favor. Alza Prisa unas semanas atrás ya lo estaban comparando con el Real Madrid solo porque había quedado campeón de su liga. No del mundo, ¿eh? Campeón de la Liga Costarricense. Y ahora esto, ¿eh? Ahora ya la CONCACAF tiene al parístico también. Pero, pero aquí algo que no me cuadra. O sea, se creen los monstruos del fútbol mundial. Presumen su CAR, que por cierto se parece a la secundaria que tengo aquí en mi colonia. Pero no le pueden ganar a los equipos de Guatemala. De hecho, el parístico fue eliminado del torneo de la CONCACAF por el último lugar de la Liga Chapintos. No entiendo. O sea, lo único que podría explicar toda esta locura desenfrenada es que el multiniverso sí existe. Y en este, la Liga Tica es una de las mejores del mundo. Navas es presidente de su país. El Rancio es la primera dama. My Boy es secretario de defensa. La Gilbertona es Miss Universo. Y Ochoa aprendió a salir en las jugadas aéreas. Solo así el Chile entendería todo este desmadre. En fin. Y ya en el segundo video, pues aquí vimos a un comediante de Nicaragua. Sinceramente a mí me gustó mucho su monólogo. Manejó bien los tiempos y los ejemplos de cómo el fútbol y ciertos jugadores nos pueden obsesionar tanto que hasta podemos hacer a un lado a la esposa, hijos, ¿no? A nuestra familia en general. Y hacemos a un lado la objetividad y el profesionalismo por adorar a ciertos jugadores que ni las gracias van a dar por el apoyo y adoración de sus seguidores. Ojo, este monólogo va dirigido para esos enfermos que están encaramados de más por el fútbol y ciertos jugadores. No para los demás que solamente lo vemos con pasión, pero dentro de lo que se le puede considerar lo normal. Pero en fin, como dice el refrán, si hay alguien que le quede el chaleco, pues que se lo ponga. Muy bien, ok, morros, pues estos fueron los videos del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que ahí tenemos Instagram para que nos sigan mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando enlaces de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo. ¡Arre, morros, pues! ¡Gracias!